El próximo domingo, a las 19 horas, en el Hall Central de la Municipalidad, que es un poco el lugar y refugio de Amigos del Arte, ahí vamos a presentar una muestra pictórica de Sergio Passerini. Presenta unos cuadros estupendos. Y vos sabés que realmente me siento muy feliz de presentarlo. Yo hace mucho tiempo que lo venía persiguiendo. Al final, bueno, hemos logrado hacer esta muestra. Yo convoco a la gente a que lo acompañe y a que nos acompañe. Va a ser muy lindo el tema y además vamos a tener la compañía del Grupo de Jazz Gata Flora que va a amenizar con esa buena música que hacen y con esa pasión también que le ponen a la música. Así que me siento muy bien poder presentar un domingo así, porque los domingos son larguiruchos. Una opción buena para el domingo. ¿Y cómo hacer la entrada? ¿Libre y gratuita? ¿La gente va a tener que abonar algo? Sí, sí. Amigos del Arte trabaja en forma libre y gratuita porque tenemos mucha gente que nos acompaña y que contribuye con Amigos del Arte, nuestra devolución es esta de presentar buenas cosas, talentos de nuestro pueblo, talentos de nuestro pueblo, y poder decirles, aquí está abierto para todo el mundo. Amén. Y también siempre cerramos con nuestro sándwich y nuestra copita de vino. ¡Oh, gaseosas!